Esa es la respuesta que hay que dar, que está contenida en un libro anterior, aunque también en este libro se menciona. Como se menciona el caso, por ejemplo, de Chile, José Luis Ardón encuentra que en América Latina, el país que más ha logrado afianzar las libertades económicas es Chile, gracias en parte a que tienen precisamente un grado de moderación en su sistema político muy alto, es decir, es un sistema prácticamente bipartidista, donde hay dos grandes agrupaciones que son la concertación y la alianza, y que eso ha sido favorecido por este sistema electoral binominal, en el que en cada distrito electoral se eligen a dos representantes. Entonces hay una correlación entre el sistema electoral y el resultado en términos del sistema de partidos, que a su vez es el que determina las condiciones para afianzar la libertad económica. Ahora bien, aquí hay que señalar que también intervienen, lo menciona también José Luis, solamente que es imposible incorporarlo esto de una manera sistemática, intervienen otros elementos que tienen que ver con la lucidez de las élites, con las decisiones políticas de los individuos en determinado momento. En Chile, Pinochet logró, digamos, organizar una transición ordenada, y entonces al término del gobierno de Pinochet, el pinochetismo y sus herederos políticos, que hoy conforman la alianza de Estado, eran muy fuertes. Entonces esto obligó a los demás partidos, que incluso habían sido enemigos sacérrimos en el pasado, como la democracia cristiana y el Partido Socialista y otros, a unirse en la concertación. Pero no solo se unieron, sino que además inteligentemente entendieron que debían mantener las líneas básicas del modelo económico heredado. Ahí hubo los lucides de esa élite política. Y eso es lo que también ha permitido mantener entonces, o afianzar, o lo menos mantener niveles de libertad económica en Chile, más allá del régimen político, el régimen político efectivamente. Comparimos esa evolución con la del Perú. En el Perú tuvimos a Fujimori, pero la transición fue absolutamente accidentada, ¿no es cierto? Fujimori terminó viéndose del país en medio de unos escándalos de corrupción tremendos, y entonces al término del gobierno de Fujimori, el Fujimorismo no tenía ninguna fuerza política, estaba completamente desprestigiado. Entonces no hubo ningún incentivo para que los partidos, los demás partidos políticos, tanto los tradicionales como los nuevos que habían aparecido en los 90, se juntaran en una coalición en el estilo de la concertación chilena para enfrentar a un Fujimorismo que fuera fuerte. Y entonces esa circunstancia histórica particular determinó que se consolidara esta explosión, esta fragmentación política tremenda que ocurrió a partir de ese momento. O no, que venía ocurriendo, que venía ocurriendo desde el fin de los 80. Y claro, no tenemos un sistema político, efectivamente, que ayude, un sistema de representación, un sistema de elección de los representantes, un sistema electoral que ayude a reducir, a controlar, a minimizar esta fragmentación política, que es lo que sería necesario hacer de todos modos. Bueno, José Luis, ahora me menciona los casos, los retrocesos en Venezuela y Bolivia, yo creo que el factor ideológico cuenta mucho ahí también, más que los sistemas políticos. Pero el gran aporte de José Luis Arroyo en general, ya no solo en este texto, sino en todos sus textos, en sus libros, el gran aporte, en este caso hay un aporte, digo, a la ciencia política mundial. Pero además en nuestro país el aporte de José Luis tiene que ver con destacar la importancia de las instituciones, de las instituciones definidas no como organizaciones, sino dentro de la escuela institucionalista, como sistemas de reglas de juego que crean incentivos, establecen incentivos para ciertas conductas. Entonces, poder destacar la importancia de las instituciones, de las reglas de juego para inducir comportamientos, para en última instancia afianzar no solamente la libertad económica en este caso, sino la propia democracia, una democracia estable. Y por lo tanto, finalmente una democracia que asegure, que garantice la vigencia de los derechos humanos mismos, incluso la propia libertad económica. Entonces, más que, digamos, esto va a marcha un poco a contrapelo de nuestra cultura política y constitucional, ¿no? En el Perú tenemos la idea de que las palabras, las leyes son mágicas. Hay que refundar a la República una nueva constitución, como una nueva constitución vamos a cambiar el país, pero no solamente en la nueva constitución, pero pensamos en una constitución como un conjunto de declaraciones principistas, más que como un sistema de reglas institucionales que orientan, conductas que orientan, ¿no? Entonces, el gran aporte de José Luis San Juan en nuestro país es haber, digamos, puesto la luz sobre la necesidad de tener sistemas institucionales, sistemas de reglas de juego, que contengan los incentivos adecuados para consolidar una democracia eficiente, una democracia duradera y estable, y a su vez, este es el último gran aporte, la propia libertad económica. Felicitaciones, José Luis. Muchas gracias, primero, octavos. Ahora, para presentar la obra, invitamos al autor José Luis Ardoz, abogado y doctor en Economía, con estudios en Ciencia Política y Especialización en Relaciones Internacionales. Graduado con tesis calificada de sobresaliente por el Tribunal de Doctorado. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios. Adelante, señor Salvador. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Carlos y a Jaime por estas palabras que han tenido esta mañana, ¿no? Son dos excelentes amigos de hace tantos años y realmente me están ayudando en este trance de dar anuncio del libro, ¿no? También a Úrsula, por supuesto, muy generosa, como siempre. Y yo, esta mañana, quería permitirme el mal gusto de ser un poco autobiográfico, ¿no? En la medida que les voy a contar brevemente la historia del libro y luego hacer una brevísima síntesis de su idea central. La verdad, este libro, ¿no?, recoge una versión parcial de la tesis doctorada. Está toda la tesis con algunas pequeñas ajustes en el texto. Lo que no está en la tesis es la base de datos, ¿no? La base de datos, como hemos indicado ahí al final, está disponible bajo criterio. Los datos de panel, los datos de panel, ¿no? Con las observaciones para cada una de las variables, ¿no?, de los 150 países a lo largo de 15 años. Entonces, eso no está incluido en el libro, pero todo lo demás está ahí. Es, pues, una tesis doctoral en economía, ¿no?, que yo sustenté a mediados de diciembre del año pasado, en SEAD, en Buenos Aires, Argentina. La verdad, yo he hecho ese doctorado en cuatro años y medio. Yo entré allí en agosto del año 2005, ¿no?, y lo concluí en diciembre del 2009. La decisión de meterme en eso no fue tan libre, o sea, fue que nos habíamos fusionado con Lorets y mi nuevo jefe era Gonzalo Galdos, y Gonzalo, que era mi amigo de la equipa, ¿no?, fue unos años mayor que yo, había sido siempre un gran entrenador de básquet. Y con la disciplina del deportista me dijo, mira, si estamos acá en la escuela, tienes que tener doctorado, sí o sí. Entonces, bueno, entonces, ¿qué me quedaba? Entonces, dije, haré doctorado en algo que realmente me interese, ¿no? A esas alturas yo ya tenía unos buenos años de relación con Alberto Venegas Lynch y Martín Krause. Alberto había sido el rector fundador de SEAD y Martín era el rector en ese momento. Y ellos justamente estaban lanzando este programa de doctorado en economía online, ¿no? Por supuesto, yo creo que mejor es un doctorado presencial, pero si uno ya está en base cuatro, es muy difícil hacer eso, ya no se puede hacer. Entonces, me metí al doctorado online en SEAD, ¿no? Ellos me convalidaron muchos cursos, porque yo tenía una maestría en ciencia política en el 89, 90 en Estados Unidos, y tenía también, bueno, un semestre de especialización en relaciones internacionales en el año 94 en la Universidad de Mérida. Me convalidaron bastante, tuve que llevar otros cursos online, ¿no? Y culminé esa parte de cursos haciendo un paper, ¿no? Un paper que iba a ser el germen de la tesis doctoral. Ese paper, ¿no? Ellos tenían una magnífica nómina de asesores. A mí me atrajo especialmente Walter Block. Walter Block es un economista en la Universidad de Loyola, en New Orleans, y yo lo fui a buscar personalmente a Walter, ¿no? Entonces, una mañana entera nos sentamos a conversar del tema, y me dijo, estás completamente equivocado, me dijo. Entonces, no te puedo asesorar porque estoy en desacuerdo con lo que dice. ¿Qué es lo que él no está de acuerdo con? Lo que no le gustaba a él era la posibilidad del constitucionalismo. Lo que le molesta es el constitucionalismo. O sea, me dijo, esa idea del gobierno moderado, del gobierno limitado, del constitucionalismo, eso es utópica, me dijo. El gobierno siempre se va a desbordar. Walter es un anarcocapitalista duro, ¿no? Entonces, me dijo, pero te voy a ayudar y a ver que venía hasta acá. Entonces, se sentó a la computadora, conmigo al lado, y le escribió un mail a tres amigos, ¿no? Me dijo, pero voy a escribir a tres amigos para que te ayuden, y le mandas tú tus dos hojitas, porque yo tenía dos hojas con el planteamiento de mi paper, ¿no? Que era muy atractivo el título, creo, pero ni por eso lo convencí. El título era, Ni monarquía ni democracia, un replanteamiento económico del constitucionalismo. Neither monarchy nor democracy, an economic restatement of constitutionalism. Ni eso le convenció. Él le mandó el mail a tres amigos, ¿no? Y les dijo algo así, como lo siguiente, ¿no? Les dijo, acá me ha venido a buscar mi amigo José Luis Ardón, ¿no? Y quiere que le ayude un paper para el SEAD, un programa autorado de economía de SEAD. Pero su paper básicamente es un tema de public choice. Y como ustedes saben, yo odio todas las cosas public choice. I hate all things public choice. Pero ustedes tres idiotas, but you three idiots, creen que hay algo valioso en public choice. Entonces le ruego que lea las dos páginas que José Luis le va a mandar. Así fue la historia. Entonces yo les mandé mis dos hojitas a los tres, y Martín Krause, el rector de SEAD, también intervino, ¿no? Entonces la cuestión es que entre Martín y yo convencimos a Peter Currit-Klidgar, que es un profesor en Dinamarca, un profesor en Dinamarca, para que fuera mi asesor. A él le gustaba las hojitas. Y me dijo, es interesante, interesante. Entonces me puse a trabajar. Pero resultó que ir más allá a las dos hojas con un planteamiento así, muy conceptual, muy austríaco, era muy difícil. Él me dijo, no está bien, no está bien planteado el paper. Entonces terminé haciendo un paper que no era econometría como es este, pero sí era ya con una metodología más convencional. Dice, traté de sustentar esa idea con una muestra a criterio de 25 países, ¿no? Sobre la afirmación del Estado de Derecho y el régimen político. Y al final el paper le gustó mucho a él. Entonces, él me dijo, si quieres que acá salga la tesis doctoral, tienes que guiar y hacer econometría. Tienes que hacer econometría, meter otras variables, en fin, para ver si la relación existe o no existe. Eso pues me dio a mí pavor, ¿no? Pero me pareció que no... Traté de sacarle a la vuelta al tema varios meses, ¿no? De evitar el tema econométrico. A todo esto yo ahora venía trabajando, estaba ayudando, gracias al apoyo de la Escuela de Poblado, un economista de la Pacífico, José Castillo, a quien le estoy muy agradecido por todo el apoyo que me dio él. Era economista de la Pacífico, ¿no? Trabajada en el ILD, en sus horas libres la edad a mí, y José ahora está en Harvard, nada menos, y espero que verá de alguna manera la grabación de este evento. Entonces, con José, tratamos acá la vuelta, no entra al tema econométrico, ¿no?